Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola hola que tal mi gente como están? Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Magister Comunica Seguimos informándote por una Venezuela libre, atención noticia de última hora No te pierdas esta buena histórica noticia, hagámosla viral Karim Khan anunció que la CPI avanzará a la fase de investigación sobre crímenes en Venezuela El fiscal Karim Khan en su tercer y último día en Venezuela presentó sus consideraciones sobre el caso de estudio que tiene el país en la Corte Penal Internacional En rueda de prensa y ante la cúpula del régimen de Nicolás Maduro y él mismo El fiscal de la CPI exigió la apertura de un espacio en Venezuela para que la oficina del organismo internacional trabaje en la nación Karim Khan reconoció las fallas que hay en Venezuela y las divisiones geopolíticas Tras firmar junto a Nicolás Maduro un memorándum de entendimiento El cual establece que las investigaciones referentes a crímenes de lesa humanidad en el país se llevarán a cabo Así mismo el representante de la CPI recalcó la necesidad de permitir un desarrollo del proceso libre y sin tintes políticos Aplaudo el compromiso y el diálogo constructivo Así lo expresó Karim Khan Además de acotar que su oficina trabaja bajo el Estatuto de Roma Cualquier persona justa debería aplaudir y trabajar con todos aquellos que decían enarbolar la bandera de la justicia Así lo dijo Khan tras agradecer por la invitación que se extiende a una próxima oportunidad Considerando que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional No deben quedar impunes y que deben garantizarse su efectiva persecución Incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional Considerando que el fiscal de la CPI Ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela 1 Y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma Yo aplaudo el compromiso Y el diálogo constructivo Y he puesto de relieve que el examen preliminar que se inició, que se abrió en el 2018 No es más que una fase de filtro A medida que avanzamos por este nuevo camino, entramos en una nueva fase Me siento de sobremanera complacido Que a través de las cartas que acabamos de firmar Estamos comprometidos profundamente a trabajar de forma colaborativa Independiente Con pleno respeto del principio de complementariedad positiva Mi despacho siempre trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma Estoy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela Las divisiones geopolíticas, es decir Nosotros no somos políticos Nos guían los principios de legalidad Y el Estado de Derecho Y les pediré a todos ahora, en este momento A medida que avanzamos A esta nueva fase Que den a mi despacho, a mi oficina El espacio necesario para llevar a cabo su trabajo Y yo francamente analizaré y tendré en cuenta Y no me gustaría ningún esfuerzo dedicado a politizar El trabajo independiente que lleva a cabo mi oficina Con esto el caso de Venezuela en la CPI avanza a fase de investigación Por su parte Maduro tuvo que sellar su propia sentencia Y mencionar entre dientes su desacuerdo con la decisión Hemos podido discutir todas las preocupaciones que nuestro país tiene sobre el llamado examen preliminar No habíamos tenido la posibilidad de diálogo Y eso yo lo aplaudo Así lo admitió el vocero chavista Sabe usted que tenemos criterios diferentes sobre el paso para iniciar la investigación Y nos acogemos al espíritu de este documento Para poder ventilar Por primera vez fiscal Poder expresar Todas las preocupaciones Y la visión que desde Venezuela el Estado Nuestro país tiene Sobre el llamado examen preliminar De la causa número uno de Venezuela No habíamos tenido Las posibilidades De un diálogo Interactivo Efectivo Como el que hemos tenido en estos tres días Y yo aplaudo Y agradezco Esa oportunidad Y esa posibilidad Y esa posibilidad Hemos llegado A un acuerdo Que se explica por sí mismo Es un acuerdo Que expresa La síntesis De esta jornada Que han sido Que han sido un paso De avance En las relaciones De complementaridad positiva Y cooperación Y cooperación Entre el Estado Venezolano Nuestra República Bolivariana Y la Fiscalía De la Corte Penal De la Haya Hay diferencias De criterio Sobre lo que sucedió En el llamado examen preliminar Ya nosotros expresamos Parte de esas diferencias En el recurso Que el Estado Venezolano Introdujo Ante La sala De cuestiones Preliminares Ya conocida Su decisión Y hemos sido Francos Y directos En Afirmar Que la llamada Fase De examen preliminar No le permitió Al Estado Venezolano Conocer La documentación Y el contenido Que se evaluaba En el examen preliminar Respetamos Su decisión Como Estado Aunque le hemos manifestado Que no la compartimos Estuvimos Ciegos En esa etapa El apoyo mutuo El diálogo constructivo Para buscar la verdad Y la justicia Entre el Estado Venezolano Y sus instituciones Y la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Yo le puedo decir Fiscal Que Venezuela Garantiza La Justicia Venezuela Garantiza La Justicia Se emocionaron Le garantizo Que para esta etapa Que vamos a vivir Dejamos los ruidos De lado Y nos empeñamos En trabajar En el cumplimiento De este acuerdo Entre las partes Para que Pueda encontrarse La verdad Sabe usted Que Teníamos criterios Diferentes Tenemos criterios Diferentes Sobre el paso De Iniciar la investigación Respetación Respetamos los criterios Que usted Ha esgrimido Y Nos acogemos Profundamente Al espíritu Y a la letra De este documento Histórico Que hemos firmado Entre usted Como fiscal De la Corte Penal Y yo como jefe De Estado Y de gobierno De Venezuela Así lo dijo El dictador Nicolás Maduro Por otra parte El presidente Encargado de Venezuela Juan Guaidó Celebró Que el fiscal De la Corte Penal Internacional CPI Karim Khan Iniciara Una investigación Formal Sobre los presuntos Crímenes De lesa humanidad Cometidos Por el régimen Chavista La apertura Formal De la investigación Por crímenes De lesa humanidad Por parte De la Corte Penal Internacional Reivindica El derecho De obtener Justicia Que ha sido Denegada En Venezuela Para las víctimas Y sus familiares Ratificamos Nuestra lucha Por la justicia Y nuestro compromiso En este sentido Colaborar Con todas Las investigaciones Que contribuyan A la determinación De la verdad Y al establecimiento De responsabilidades Penales Individuales En toda la cadena De mando Así lo sentenció Juan Guaidó Pero Narco Dios Tado Cabello Muy preocupado Se pronunció Sobre el inicio De la fase De investigación De la Corte Penal Internacional CPI Nosotros Nos encargaremos De nuestra defensa Ante la CPI Y la fiscalía Porque tenemos Todo el derecho A que se revise La decisión Porque creemos Que la fase Preliminar No se ha cumplido Así lo dijo Diosdado Cabello En su show Televisivo A sus rivales Políticos Y a las víctimas Que reclaman Justicia Les dijo Lo siguiente Anda la derecha Como haciendo fiesta Yo no entiendo Por qué hacen fiesta La derecha Es Mira La derecha Es cortoplacista Cortoplacista Muy cortoplacista Entonces cuando Cuando ellos ven Que algo pudiera hacer Pudiera Y según su interpretación Hacerle daño A Venezuela Es una fiesta Es una fiesta Entonces andan Como Como muy alegres Yo les recomiendo Que no se alegren mucho Porque Lo que ha ocurrido En el día de hoy Nos abre las puertas Para muchísimas cosas En aras de la justicia Y la paz De este país Somos la garantía De la justicia Y paz Para que haya paz Verdadera Tiene que haber justicia Tiene que haber justicia Aprovecho esto Para Comentar un poco Sobre La propuesta Y la firma De un memorándum De entendimiento Entre La República Bolivariana De Venezuela Y la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Y los antecedentes De todo esto Y estamos Más que seguros Y convencidos Que Venezuela Saldrá Favorecida Que Venezuela Saldrá Fortalecida Muy fortalecida De esto Porque si alguien Ha sido garante Del respeto A los derechos humanos Hemos sido nosotros No podemos decir Eso De los señores Que dirigen La oposición En el respeto A los derechos humanos Cuando quemaron Vivos Se habla Más de 30 personas Quemadas Vivas Bueno Nos abre las puertas Para la investigación Abre las puertas A la investigación Profunda Pues Para eso Reconocimiento A las instituciones En Venezuela Reconocimiento A que Venezuela Tiene todo el derecho A que la jurisdicción Nacional Se imponga Es decir Que se hagan Las investigaciones Pertinentes Nosotros Ni la debemos Ni la tememos Al contrario Queremos que todo Se aclare Y se va a aclarar No tenemos Ninguna duda En ese sentido Y usted Que opina Recuerda Suscríbete al canal Dale me gusta Comparte Y activa La campanita De notificaciones Para que el gran YouTube Te notifique En tiempo real Nosotros Somos Magister Comunica Llevándote Lo último De la noticia Lo que pasa En Venezuela Nos vemos En el próximo video Muchas gracias Por la sintonía Total Se les quiere Un abrazo Ayúdanos A romper La censura En este canal Compartiendo Este video 20 mil Me gusta Se merece Esta buena Noticia